Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que nada esperaba, también te quería vivir. Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado, ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando de niña a mujer. Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que... Mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de mi lado, ya sabía que la iba a perder. ¡Gracias! 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 Just the way you are And when you smile The whole world stops and stares for a while Cause girl you're amazing Just the way you are Yeah Her lips, her lips I could kiss them all day if she'd let me Her laugh, her laugh She hates but I think it's so sexy She's so beautiful And I tell her every day Oh, you know, you know, you know I never ask you to change If perfect's what you're searching for Then just stay the same So don't even bother asking if you look okay You know I'll say Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste El día en que tú naciste Nacieron Todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los Ruiseñores Ya viene avaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció ¡Gracias! 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 ¡Gracias!